Por favor, él es Felipe Lerena y se va a estar hablando sobre el arroide pitónico, así que bueno. Buenas, hola, ¿se escucha? ¿Sale esto? Hablo por acá, ¿se oye bien? Bien, perfecto. Bueno, hola, le voy a estar hablando un poco de algo que estuvimos investigando en el PICAMP, que se llama Kiwi, que es un, bueno, Kiwi es un framework multiplataforma para desarrollar aplicaciones Python de alguna manera empaquetadas, corre en Android, en iOS, en Linux y en Windows. La verdad que en iOS y en Windows no lo probé, el primero porque hay que pagar 100 dólares para poder compilarlo, y el segundo porque no lo tengo. Bueno, pero supone que anda y vi videos en los que lo hacían andar relativamente fácil, corriendo como si fuera en Linux, digamos. Bueno, Kiwi es un contenedor, básicamente lo que hace es compilar las aplicaciones que nosotros hagamos, las mete adentro de todo un paquete, en caso de correrlo para Android, lo que hace es compilar el código fuente de Python y lo mete adentro de un contenedor de Java y hace un montón de magia, y tarda 5 segundos en arrancar desde lo pesado que es, pero después de esos 5 segundos que tardó en arrancar la primera vez en que descomprime todo el ejecutable de Python, etcétera, funciona bastante bien. Bueno, y lo más copado de todos es que básicamente es un contenedor de Pygame. Está todo hecho sobre Pygame, entonces podemos no solo hacer aplicaciones, sino que también podemos hacer juegos, podemos hacer cosas multitouch bastante fáciles porque estamos usando Pygame. Bueno, el Kiwi 101. Básicamente la estructura básica es una carpeta que uno tiene 2 o 3 archivos, depende de lo que quiera hacer, Kiwi además de tener, bueno, tiene un manifesto para Android donde uno le pone ciertas cosas que ahora voy a mostrar, tiene un main.py que sería donde va a buscar el código, y opcional es un archivo .kv que es como un lenguaje que tienen ellos para armar la interfase de manera fácil, es como un lenguaje de markup donde podés armar más fácil la interfase que paqueando los objetos a mano y creando un objeto de contenedor del layout y ponerle adentro el botón y poner adentro el label, etcétera. Es bastante más fácil armarlo con eso, pero hay que aprenderlo. Y la verdad que yo nunca tuve la voluntad de aprenderlo y me resultó más fácil usarlo directamente con Python todo. Pero es una opción y al parecer, según lo que vi en las demás aplicaciones, los demás lo usan bastante más que codearlo directamente en Python. Pero a mí me resultó un poco tedioso. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos de código y después vamos a hablar bien de cómo funciona todo el tema del empaquetado para Android, etcétera. ¿Es este? Sí, es este. Bueno. ¿Por qué no me andé? Perdí el mouse. ¿Alguien lo vio? Ahí está. Bien. ¿Dónde estamos? Ahí está. ¿Estamos mejor ahí? Bueno, en Android.txt tenemos básicamente un título, un autor y una orientación. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, perdón, no lo veían, claro. Bueno, tenemos el autor y la orientación. La orientación es importante porque dice, es por portrait o landscape, y dice básicamente si va a ser de esta manera o de esta manera la aplicación. Este vendría a ser portrait y este vendría a ser landscape. Igual, más sé de cómo lo acercamos ahora, después cuando lo vamos a hacer en Android vamos a tener que decirle de nuevo qué tipo de orientación tiene, porque depende de la combinación, es cómo sale después, es algo que hay que investigar cada vez que uno hace la aplicación. Bueno, después tenemos el main, que tiene el código de verdad. Para que el hice cat y no me puse los colores. Bueno, vamos a tener un import de Kiwi y vamos a decirle qué versión de la biblioteca de Kiwi tiene que traer. Es muy parecido a lo que hace GTK, es una de esas magias raras que hacen de fondo los frameworks gráficos que uno a veces no entiende demasiado. Por alguna razón en Android no le da mucha pelota a esto, en Windows sí. No sabría decirles bien por qué. Hay mucha mística en cómo funcionan algunas cosas adentro de esto. Y es todo cuestión de investigar, sentarse en una silla y ver por qué puede fallar. Todo lo que uno haga es muy probable que tenga que vaguearlo bastante y que tenga que ver qué es lo que está pasando, porque a veces es difícil de saber lo que está pasando. Igual les voy a enseñar un par de técnicas para que no les pase eso. Bueno, y después hay toda una librería de Kiwi que está relativamente bien documentada, pero sigue sin ser... Bueno, los chicos recién hablaban de qué linda la documentación de Flask. Esto no es tan lindo, pero está bien documentado. El problema es que tiene una documentación de la API a muy bajo nivel y a veces no te explica cómo hacer las cosas, sino que te dice, Ah, este es el objeto botón. Bueno, ¿cómo pongo un botón? Acá, bueno, acá tenés lápiz. Bueno, pero quiero poner un botón adentro de un layout. No, no te lo explican. Entonces tenés que andar adivinando. O te dice, adentro de un box layout no podés poner un bla. Pero esto no estaba documentado. Ah, no, bueno, pero no podés. Te chilla. Bueno. Este title vendría a ser el título de la ventana. En caso de ser Windows, en caso de ser Android, es el título que te pone cuando vos la tenés abierta y ponés en el menú ese de moverte de aplicación. Pero no te lo va a mostrar. Y, bueno, esto vendría a ser el ícono de aplicación. Y todas las... Bueno, cuando corre, uno tiene que llamar al método run. Y una particularidad es que uno le tiene que poner que corra cuando corre en contexto main o cuando corre en contexto Android. ¿Por qué pasa esto? Cuando corre en contexto Android, en realidad es la ocasión... No sé si vieron cómo funciona Android, pero a veces cuando vos pones una aplicación en segundo plano, la duerme en memoria y no sigue corriendo. Y cuando hace un restore de memoria, vuelve a correr como que hace un llamado especial a la aplicación para decirle que se despierte. Cuando se duerme, graba todo. Deberías grabar vos para asegurarte de que no se pierda información. Y cuando vuelve, llama a esta función on pause que tenemos ahí abajo. Esperen que perdí de nuevo el mouse. A esta función on pause que tenemos acá, pero la llama con contexto Android. Esto es también algo bastante particular. Bueno, pero en general cuando levanta la aplicación y cuando carga la ventana, llama a este build. Bueno, ¿qué hace este build? Le puso un box layout, cuya orientación es horizontal, y le puso un label. Esto es muy parecido a cómo funciona GTK. O sea, no tiene el mismo nombre las cosas, o acuteo, lo que sea. O sea, todos los frameworks gráficos mantienen como cierta correlación entre sí. Bueno, pero vamos a correr este ejemplo, porque si no corremos... Lo bueno de esto es que yo no necesito correrlo en el celular, sino que lo puedo correr en la máquina. Y eso es algo que es impagable. Como pueden ver acá tenemos una ventana, con el chavo espacio. Y esta es la ventana, y ya está. Lo que está bueno es que me mostró un montón de cosas de login de lo que está pasando. Porque como tengo deshabilitado el log, me muestra un montón de cosas de cómo está funcionando. Entonces puedo ver, por ejemplo, cómo levantó. Por ejemplo, me dice, si hubiera levantado el punto KB, me hubiera dicho qué fue lo que pudo levantar y lo que no en el punto KB. Bueno, me tira información de PIE, me tira información de cómo está corriendo OpenGL. Un montón de cosas que me son realmente de utilidad cuando lo estoy usando. Igual después les voy a mostrar cómo loguear. Bueno, y también tiene un par de errores. Por ejemplo, acá no pudo encontrar uno de los inputs. No sé cuál sería el input que estaba buscando, pero no lo encontró. Bueno, y lo bueno de esto, que ahora lo voy a mostrar rápido, y después voy a entrar un poco más en detalle, es que... No, este no. ¿Qué? Bueno, está bien, perdón. No veo nada, acá estoy. Bueno, ahora les voy a explicar un poco mejor dónde estoy y qué estoy haciendo, pero les voy a mostrar... No, este no es el ejemplo. Apretamos control R hasta encontrar el correcto. Bien. Vamos a cargar... Bueno, vamos a hacer un build para tirarlo a Android. Ahora después les voy a explicar cómo se hace esto, pero lo que quiero es que vean cómo funciona. Bueno. Tengo mi teléfono conectado. Lo voy a buildear y ahí lo estoy pulsando el teléfono directamente con el Android de Banging Bridge. Y ahí se supone que un ratito después... Perfecto. Dice 10 segundos, para mí pasó un poquito más, pero bueno. Y ahora... Esperen que... ¿Dónde tengo chis? Miren qué tecnología esto, ¿eh? Opa, no, no ven nada. Eh, 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 eh. Puede fallar, dije, ¿no? Ah, es que es F5 acá, ¿no? Estas cosas... Bueno, lo que pueden ver abajo es... Soy yo tratando de imitar el meme de Aliens. Me acabo de dar cuenta. Eh... Bueno, como pueden ver, acá... Como no pueden ver acá, tenemos el ejemplo acá arriba, Chau Espacio. Yo voy a hacer clic. Como ven, va a tardar un rato. Va a mostrar el logo este de Kiwi de Loading, que todavía no descubrí cómo cambiarlo. Ven, y acá me aparece la aplicación Chau Espacio, corriendo. Eh, tardé 10 segundos en pasarle al teléfono y anduvo bastante bien. Bueno. Eh, pero este es un ejemplo muy fácil. Vamos a ver algunos un poquito más difícil. Eh... Tenemos, por ejemplo... Eh, no. Esta no es la... Perdón, tengo como 10 consolas abiertas con todo. Este es... Bueno. Esto es algo que hicimos... ¿Está Emiliano por acá? No está Emiliano. Bueno, esto fue una idea de Emiliano en el PICAM, que teníamos que hacer una aplicación que nos permitiera calcular la cantidad de Fernet por persona. Entonces, hicimos cuánto Fernet, cuánta coca, cuánta bolsa de hielo necesitamos por persona. Lo consulté con mi cuñado, que tiene un negocio de barras, y me tiró la ecuación. Y ya tenemos, por ejemplo, necesitamos Fernet para 50 personas. Cordobeses, yo sé que ustedes toman más Fernet. Ya sé que le ponen más Fernet. Es para porteños esta cuenta. Así que, bueno. Son, para 50 personas necesitamos 9 litros de Fernet, 17 litros de coca y 4 bolsa de hielo. ¿Alguna objeción? Ah, bueno, ¿cuánto? Y 50 vasos. Bueno, 100 vasos. Bueno. Y lo copado es que uno más o menos puede decirle, ahora les voy a mostrar el código, ¿cómo paquear los porcentajes de paqueos? Algo, por ejemplo, en GTK vos no le puedo decir, bueno, quiero que este ocupe el 20%. De manera fácil, ¿no? Y está bueno porque ahora yo lo corro en el teléfono y, que ya lo tengo aquí instalado de antes, así nos hacemos todo el tema de la compilación de nuevo. Está corriendo y se ve bastante parecido como se veía en la aplicación, en la PC. Eso lo hace, de cierta manera, ser bastante útil en cuanto a multiplataformidad. No sé si otra palabra mejor. Bueno, pero ustedes pueden ver que yo puedo usarlo bastante fácil. Bueno, lo que tiene que es muy interesante es que tiene implementados todos los widgets de Android. Si bien no son nativos, para que es medio, ¿no? Es medio raro eso, que esté ahí en fullscreen. Si bien no son nativos los widgets, lo que tiene es que están todos. Es un poco más lento, la aplicación es un poco más lenta si fueran nativos, pero, por ejemplo, tenés el de este nuevo, de que tenés todas las solapitas, te vas moviendo y la solapita va quedando al costado y se mueve, tenés el acordeón, tenés todo. De hecho, ahora si quieren podemos buscar dónde está. Hay un ejemplo que tiene todos los widgets que se pueden poner. ¿Por qué no? Sí. No, la verdad, a rigor de verdad, no hice ninguna aplicación de producción con esto. Por lo tanto, puede ser un desastre. Así que si van a hacer producción, pruébenlo antes. No confíen en mí, en nada. Bueno, y después tenemos otra cosa que hicimos en el Picamp, que puede ser interesante. Ah, no, no me mostré el código, perdón. Acá, viste, el pibe está haciendo trampa. Bueno, el código es bastante simple. Como pueden ver, tengo un montón de import que no uso. El código es bastante simple. Básicamente, lo que hace es, en el build, levanta, bueno, diferentes layouts. Levanta un box layout horizontal que está alrededor de todo. Un box layout vertical que está parado. Y después lo vamos agregando, bueno, los labels. Le agregamos un grid. Este vendría a ser el label de arriba, para que lo estoy corriendo, ¿no? Ah, no, no lo estoy corriendo. Bueno, vendría a ser el label de arriba que dice la cantidad de personas, etc. No tiene, a ver, esto hay que aprenderlo. No tiene ningún secreto. Es algo que uno puede aprender en una hora viendo la documentación, el tema del paquillo. Después hay detalles, por ejemplo, acá le digo que este, que ha un hint del tamaño, que tenga, por ejemplo, uno en vertical y 0.1 en horizontal. A ver, pará. No. Uno en horizontal y 0.1 en vertical. Y, bueno, le tiro el tamaño de la letra. O sea, hay ciertas cosas que uno puede ajustar relativamente fácilmente. No es demasiado complicado el tema del paqueo. Pero, bueno, y después es como cualquier otro widget gráfico. Uno va agregándole los widgets a la caja que está arriba. Y la gran particularidad de todo esto es que tiene que devolver, esta función tiene que devolver un layout, que es el que se pone contra el fondo de la aplicación, digamos. O sea, si esta función build devuelve un layout, funciona todo bomba. Si no, no te va a mostrar nada, básicamente. Va a mostrar todo vacío. En la primera vez, hasta que me di cuenta de esto, la primera vez pasaron 20 minutos de decir, ¿por qué carajo no anda esta mierda? Perdón el vocabulario. Bueno, y después, para bindiar una función, básicamente lo que hacemos es, le bindiamos al slider una función calcular. Entonces, cuando yo muevo el slider, va a llamar siempre, cada vez que yo lo muevo, a la función calcular. Es un callback común y corriente, es lo que hacemos todo el tiempo, no tiene ninguna magia. Y esto lo que hace, bueno, en calcular dice, bueno, pavada, le pone, ¿qué? Este es el algoritmo secreto del Fernet, es una botella cada seis personas, un litro de coca cada seis, no, un litro cada seis personas, una botella de coca cada seis personas, y una bolsa de hielo cada quince. Para mí lo de hielo, yo pondría un poco más si es verano, habría que poner la época del año también, y la marca de Fernet. Pero bueno, es software libre esto, así que si alguien quiere hacer un algoritmo mejor de Fernet, puede hacerlo. La única condición es que nos inviten a los creadores a tomar un Fernet con la aplicación, obviamente. Esto lo hicimos con Emiliano y con FISA. Va, por lo menos la idea. Bueno, después hay otra cosa interesante que hicimos para probar, que es la famosa botonera, que ya los que estuvieron en el pick-up ya los quemamos con esto. Perdón, los quemé, no sé por qué pongo plural. A ver si hay ruido. Ah, buen punto. Sí, el Small World dura tres horitas. Por ejemplo, este fue en todos sonidos tomando en el pick-up, este es Alecú. Sí, el Small World dura tres horitas nomás. O FISA diciendo, tengo un amigo obispo. Tengo un amigo obispo. Pero bueno, después hicimos una versión. Está acá. Ah, bueno. Ese es el cable, la puta madre. Ese es Chan puteando porque el lado donde va en Bridge no le funcionaba con el cable de... Bueno, los que vinieron al pick-up entienden los chistes. Bueno, pero lo copado es que uno puede agregar un nuevo botón y elegir de los archivos. Eso es lo que pasa cuando toco un evento que no tengo programado. No sé, uno podría grabar un coso, venir al home. Yo podría venir a mi home y poner cualquier web. No sé qué es ese bla.web, así que por las dudas no lo pongo en público. Pero bueno, uno podría elegir acá y le aparecería un botón nuevo y queda grabado en el disco. Entonces uno... O sea, ya queda grabado para siempre. ¿Por qué? Porque hay una... Hay una config... Hay todo un manejador de configuraciones donde uno puede guardar todo lo que quiera. Que son... Es como una especie de... Init, de cómo es config.ini, pero que se guarda todo el tiempo y que queda como en memoria y uno lo puede traer y guardar. Es como config glue o algo así. Bueno. Esto está muy bueno porque ves... ¿Qué? No te escucho, perdón. ¿El seleccionador de archivos que te mandaste es de Kiwi o de la plataforma? Mirá, ahora estoy usándolo en la máquina. Así que es de Kiwi. Porque acá me va a mostrar el mismo. Lo que pasa es que todos los widgets de Kiwi se parecen a widgets de Android. O sea, el tema que tiene es de Android. Bueno. Acá, como ven... ¿Tiene presión entre los archivos de Kiwi? Eh... No. No, no porque estás corriendo dentro de un Pygame y mete todos los widgets dentro de Pygame. No. O sea, no es que vos podés... Si querés podés poner GTK o si querés podés poner... Ah, bueno. Ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar porque hay un temita ahí. Vamos de a poco. Bueno. Entonces uno puede guardar... ¿Dónde está esto? Ya lo voy a encontrar. Ah, ajá. Bueno. Uno puede... Ah, toda la función de agregar config. Ya está. ¿Dónde estaba esto? Bueno. Yo puedo guardar... Tengo un config que le puedo decir... Bueno, quiero traerme un int de qué botones del último botón. Entonces en el apartado botones traigo último botón. Y en el apartado que es botón con tal ID, le guardo el nombre y el archivo. Entonces cuando leo, cuando cargo los botones, creo, apendeo al contenedor. Bueno, le devuelvo los botones que tienen esta información. Entonces básicamente lo que hago es armar un archivo de configuración, guardarlo, entonces la próxima vez que levanto lo guardo. Bueno, la idea que se nos había ocurrido en el Picamp, que por supuesto nunca implementamos, es hacer un servicio que vos generás tu propia botonera y se la mandás a tus amigos. Entonces vos en una página web generás tu botonera, generamos el archivo este .config, lo empaquetamos en un archivo de estos, lo compilamos, se lo hacemos bajar el APK y se lo das a tus amigos. Teóricamente está implementado, pero nunca lo implementamos. Tipo ponerlo en un servidor, distribuirlo, hacerlo lindo y todo eso. Algún día lo haremos, cuando seamos millonarios y podamos perder el tiempo con esas cosas. Bueno, seguimos con la presentación. Perdí completamente donde está. Bien. Entonces, bueno. El environment es súper complicado de instalar. Hay que instalar la NDK de Android, que es el Native Developer Kit, y el SDK, que es el Software Developer Kit. ¿Cuál es el problema? Que hay un montón de versiones, algunas con las que Kiwi funciona, otras con las que no, algunas que se pueden bajar, algunas que ya no están disponibles para bajar. Está todo escondido en crípticas, páginas de Android y Google, que hace mucho que nadie toca o que están muy metidas adentro. Es un pequeño laburo encontrarlo, pero una vez que uno lo tiene, ya está, ya que no el environment, ya no molesta más. Pero bueno, hay que instalar la NDK y la SDK. Está explicada la documentación de Kiwi bastante bien cómo hacer esto, porque como es un bardo enorme, te lo explican. Pero bueno, uno tiene que tener definidas también cuando va a correr el distribute, estas variables de entorno. Bueno, qué versión de la API está usando, dónde está la API, qué versión de la NDK está usando, dónde está la NDK, y etc. Un punto importante, algo que no expliqué. ¿Cómo funciona, deployó una aplicación en Android? Funciona de la siguiente manera. Uno tiene que preparar un ambiente de Python para meter adentro del APK. Ese ambiente que prepara uno lo compila una sola vez por necesidad, digamos. Por ejemplo, si yo voy a estar en usar solo Kiwi y Pygame en esta aplicación, lo compilo una vez, genero ese ambiente, después hago los distribuibles a partir de ese ambiente. Entonces, esto habría que hacerlo una sola vez. El problema es si uno ya quiere, por ejemplo, empezar a meter otras librerías como ser, no sé, PIP. Que bueno, uno tendría que compilar, ponerle distribute, quiero agregar Kiwi, PIP, Pygame y lo que yo quiera agregar. Hay una manera de que uno pueda hacer, que después lo voy a aplicar, de uno que pueda agregar sus propias librerías para que se compilen este distribuible. Es bastante complicado entenderlo, pero una vez que te lo dicen en una charla como es, creo que te van a solucionar en la vida. Así que espero solucionárselas a ustedes. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Qué hace esto? Este distribute, la primera vez, no todas las veces, se baja todo el código fuente de ese Python y lo compila todo de nuevo. Inclusive un montón de dependencias y compila Pygame y compila lo que se te ocurra. La primera vez, tarda un montón de tiempo, después cuando lo sé, tarda menos de un minuto y les voy a mostrar todo lo que hace. ¿Dónde está el mouse? Ahí está. No, ¿esto es otra cosa? Acá. Bueno, acá lo voy a compilar con OJ, así ya no lo compilo después. OJ es un módulo que es algo que hicimos en el Picamp también, que después les voy a contar un poquito qué es. Y lo metemos, lo compilamos con Kiwi y OJ. Cuando yo le dé Enter, me va a decir que ya tengo un ambiente creado, si lo quiero borrar, lo quiero borrar. Y va a hacer todo este montón de cosas, que algunas de ellas incluyen compilar librería de Python y hasta copiar los iconitos de Pygame, lo que se te ocurra. Cuando algo de lo que hace uno falla dentro de todo este lío, uno puede estar 10 minutos tratando de ver qué salió mal, porque te imprime cientos de líneas de basura de compilación de cosas. Y tarda este tiempo, no es mucho, y hay que hacerlo una vez cada tanto, por lo tanto no es demasiado grave. Pero bueno, después voy a contar los pros y los contras, y esto no va a estar con los pros. Pero como ven, o sea, tiene que empaquetar y usa el local bin todo lo de Python que se te ocurra. Ah, de hecho acá me falló algo, que es algo que estuve tratando de hacer el otro día, que es tratar de empaquetar Z-Bar para esto, que no pude. Y después les voy a contar por qué. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Bueno, ahí era el distribuible. Y una vez que yo tengo el distribuible... Y ahí sí ya puedo buildear para Android. Es relativamente fácil, nunca se van a acordar de esto, por suerte si tienen mucho historial de caché en la consola, ya está, una vez que lo escribieron durante los próximos seis meses, y lo hacen una vez cada tres meses, se guarda en el historial más o menos. Bueno, básicamente uno buildea... Bueno, esto me generó acá, en esta carpeta... ¿Dónde estoy? Bueno, ah, ¿para qué? Me la borró. Me generó este buildeable, este distribuible en una carpeta que me lo ponen adentro de Python for Android, thisDefault, este es el entorno. Entonces yo lo que voy a hacer acá es... Bueno, ¿qué le voy a decir? Que me corra build.py, se ve de todos lados, ahí no, ¿no? ¿Cómo lo corro para mí? Pero no veo nada. Bueno, acá le voy a decir que genera un paquete. Esto, para esto uno tiene que usar la nomenclatura tipo Java, el sitio web al revés. Esto sería art.com.felipeleena.showespacio. Esto es importante porque es como un namespace. O sea, toda la aplicación, Android detecta que la aplicación es el paquete como si fuera un paquete de Java, porque básicamente debería ser un paquete de Java. Uno le pasa el name, este name es importante porque es el que va a aparecer en los launchers. La versión, esto también es importante porque si uno le manda la misma versión, si no lo mandas en modo debug, no te la sobrescribe porque asume que ya tiene la misma y te pregunta. Entonces, no conviene. Uno le tiene que pasar el directorio donde está esta aplicación, donde lo compiló. Yo lo tengo en punto, punto, barra, punto, punto, bla, bla. Pero, ojo, no lo pueden poner adentro, que por alguna razón si lo pones adentro de esta carpeta no funciona. Tiene que estar afuera de esta carpeta. No me preguntes por qué. Tiene que estar afuera, tiene que estar en otro lado. Es rarísimo. No funciona si lo tenés acá adentro. Tuve una hora el otro día con esto. Bueno, si le decís debug, te va a mostrar los mensajes de error en el Android de debugging bridge, que ahora después lo voy a mostrar. Y, bueno, este install D quiere decir que si yo tengo el teléfono conectado y lo tengo en divine mode y lo tengo conectado a la máquina y tengo ADB bien configurado, lo voy a instalar automáticamente. Si no, uno puede instalar cosas directamente poniendo ADB install y el APK. Y, bueno, le ponen orientation portrait o landscape. Depende de cómo quieran que quede la aplicación cuando abre. Y lo voy a conectar para que vean. Lo conecto. Le doy enter. Le doy enter. Bueno. Y ahí me lo compila. Me lo compila, me lo empaqueta y me lo pone adentro de el otro. Me hace el famoso private.mp3 y toda esta porquería que arma para Android. Igual el APK es un .zip, lo pueden abrir y ver lo que hay adentro. Básicamente lo que hizo es compilar como si fuera un binario de Java el Python. Python y después compila para Python, para el motor de Python, los archivos que uno escribió. Es complicadísimo de entender qué es lo que hace adentro, pero funciona. Y también tenemos, si queremos agregar librerías externas, recetas. Estas recetas son relativamente fáciles de hacer. El problema es que yo me encontré algunos problemas y les voy a mostrar la receta que yo hice para OJ. En Python for Android, tienen una carpeta que son Recipes. Y dentro de Recipes, la receta para cada uno de esos paquetes. Por ejemplo, si uno quiere compilar, puede compilar Kiwi, OpenSS, SL, Setup Tools, entre comillas, SQLite 3. Lo que uno quiera poner en el paquete lo quiere poner. Ahora, cuanto más cosas le pongan, más pesado va a ser, obviamente. Igual ya pesa como 7 megas, así que 7 y medio. Y el recipe este, lo que tiene adentro es básicamente un archivo BASH que tiene algunas funciones que se llaman. Por ejemplo, me pide que le ponga la URL de pipi del paquete. Bueno, me pide el MD5 para chequearlo. Y me tira el build path donde lo voy a poner. No se asusten, hay una recipe que es la, tiene un nombre, la maestra, la que te enseña a hacerla, una básica. Template, gracias. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Si ven acá hay una línea comentada, porque esto se supone que funciona muy lindo, pero resulta que Kiwi compila todo para 32 bits. Y asumía que el setup tools que yo tenía era para 32 bits. El setup tools que yo tengo es para 64 bits. Entonces cuando se metía adentro del entorno, ven que acá se mete como, acá que se puya ARM es como que se mete en un entorno para ARM, cuando lo quería compilar me tiraba un error. Como tenía hoy la charla y estaba haciendo esto ayer, decidí hacer más fácil un CP de la librería. Sabía que era todo Python, sabía que no iba a tener ningún problema de binarios. Pero bueno, directamente hice un CP de lo que era inside packages a Python inside, a la carpeta OJ del entorno de ARM. Pero en algún momento tengo que ver cómo arreglar ese problema de 64 bits y de 32 bits, que esto haría que directamente lo instale con setup.py, que es bastante más cómodo que andar copiando el contenido de inside packages de OJ. Pero bueno, lo bueno es que uno puede hacer los propios, y hay algunos que son bastante complejos. Bueno, qué sé yo, hay uno de Twisted, está el de Python que se incluye siempre. Yo traté de hacer el de ZBAR porque quería leer QR, y el problema que tiene ZBAR es que hay que decirle que dentro del entorno de ARM compile la librería en C que usa por atrás ZBAR, lo cual es un problema y nunca lo pudo hacer, y no soy el mejor compilador de cosas en C dentro de entornos foráneos. Eventualmente lo voy a hacer andar porque lo necesito, pero hay que poner un poco de laburo a algunas cosas, y más si tiene librerías que están compiladas de C, etc. Quería usar ZBAR porque quería leer QR Code, y no hay nada hecho en Python para leer QR Code que no use ZBAR. Así que si alguien tiene tiempo para un proyecto y tiene alguna idea, si quiere hacer un analizador de QR Codes que esté todo escrito en Python, se lo agradezco, le doy besos, todo lo que quiera. Bueno. Bueno, y está bueno, Kibia está bueno porque podemos loguear. Eso parece una pavada, pero cuando uno programa para celular, no saber lo que está pasando adentro de una caja negra, que pueden ser todas diferentes y es un entorno rarísimo que uno no entiende, está bueno. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde se loguea. Y loguear es bastante fácil también. Loguear es tan fácil como de kibia.logger, importar el objeto logger, y hacer logger.bug, logger.warning, logger.info. Ya está. Esto es todo. O sea, si querían volverse locos logueando, no es en lo que se van a volver locos, se van a volver locos en todo lo demás. Bueno. Y esto nos permite, por ejemplo, vamos a compilar esto que yo todavía no lo había armado. Puta. Vamos a generar, tenía show espacio, vamos a armar otro show espacio. Bueno, vamos a compilar el mismo, pero en vez de show espacio, show espacio log. A ver. Ah, también lo podría probar en la consola de... Pará. Antes. Bien, lo buildió, lo instaló. Perfecto. Bueno, antes lo voy a probar en la consola para que vean que... Si ven acá, me va a loguear lo que me loguea siempre, me va a mostrar show espacio, pero en algún momento, en medio de todo esto, ¿ves? Hola, Pycon, la remera me queda chica. Tenemos estos tres de acá. Está bueno porque también te muestra colorcitos, y te muestra colorcitos también en el Divine Bridge, que es bastante útil. Bueno. Esto es desde Linux. Pero, ya que lo instalamos... Para que voy a abrir otra consola más. Instalar ADB, que es el Android Divine Bridge, no es tan simple como debería, pero una vez que lo tengo instalado, también queda para siempre. Nunca me acuerdo si es catlog o logcat. Ah, logcat. Bien. ADB logcat, te muestra... No descubrí cómo hacer un tail menos F del logcat. Así que te muestra todo lo que tenía desde que arrancaste la máquina hasta... Desde que arrancaste el teléfono hasta ahora. Bueno. Como ven, cada cosa que yo haga... Esperá que... Este teléfono tiene un problema, que es que jode el patrón cuando está conectado. Conectado, espera. Este. Sí, ya sé. Bueno. Cada vez que yo hago algo, por ejemplo, bloquear la pantalla o desbloquear la pantalla, tira miles de millones de eventos y cosas. Pero lo bueno, cuando yo abra la aplicación, ahí ya empezó a montar Info de Kiwi. Ahí justo pasó el log que... Bueno. Te muestro un montón de cosas. Por ejemplo, que acá te dice que tenés 16. 16.multichat.touch nomás. Así que si alguien tiene 17 dedos, está en problema. Ah, no. Ah, no. Contó 17. Bien. Bueno, ven. Acá pueden ver fácilmente en el log lo que pasa. Entonces pueden loggear, pueden ir probando acá. Y en esta pantalla van a tener una cosa y allá van a tener otra. Entonces van a poder... Hago clic acá. Ah, ¿por qué no entró a esto? ¿Por qué falló esto? Lo van a poder ver relativamente fácil. Lo bueno de probar en otra pantalla es que tener las dos cosas una al lado de la otra también es bastante cómodo. Ni que uno no tuviera dos monitores, ¿no? Bien. Bueno. Bueno, los pros y los contras de todo esto. El pros que es Python, que es multiplataforma, es fácil de testear, es fácil de debuggear, es Python, y es fácil de instalar una vez que tenés todo el entorno armado. Lo malo es que estás adentro de un contenedor y acá viene la pregunta que me hizo... Él fue... Alguien me hizo por acá una pregunta. No se pueden interactuar con las cosas nativas de Android y eso es una porquería. No podés, por ejemplo, bueno, quiero tocar el botón de share y quiero elegir todas las aplicaciones en las que puedo share de este contenido. Seguí participando. Y cosas así. No puedo conectarme a la interfaz del Wi-Fi para ver si estoy conectado a una red Wi-Fi. No puedo. O sea, esto es para hacer aplicaciones autocontenidas que no interactúan con el sistema operativo. Alguien me dijo el otro día que en realidad yo podría conectarme a una API que hay vía algún librería rara y conector de Android. Bueno, es que no tengo eso acá adentro. Porque estoy encerrado adentro de un Python. Pero hay como un request es que yo le puedo hacer el mismo teléfono vía algún socket raro. ¿Hay algo que sí se puede hacer? ¿Roto-box? ¿Eh? ¿Roto-box? Bueno, sí, también. Pero estás encerrado en un contenedor y es feo todo lo que puedo hacer para salir de contenedor. Habría que ver si no se puede implementar para Kiwi eso para hacerlo genérico. Eso es una de las contras más importantes. Bueno, algunas cosas no son multiplataformas. Por ejemplo, la cámara no anda en Android. Sí, sí, lo que escucharon. Yo hice toda una aplicación de cámara con el QR para ver que procesar algo, etc. Uy, me olvidé de mostrar un ejemplo. Bueno, no importa. Pero bueno, algunas cosas no son multiplataformas. Y a veces falla y es difícil saber por qué falló. Bueno, falló. Bueno, ¿y ahora? ¿Falló? Bueno, ¿y ahora? Me pasó ayer. Estaba tratando de arreglar el tema de armar la receta y estaba tratando, estuve, no sé, dos días viendo por qué fallaba, por qué fallaba. Bueno, había un problema, un script de bash que tenía un try, entonces no me mostraba el error. Y hasta que descubrí lo que era y de meterme en el código fuente de lo que hace la receta, cuando descubrí qué era, dije, uy, no puedo crear esto. Y perdí dos días de mi vida haciendo eso. Bueno, son experiencias. Cada vez que uno tiene una nueva set de herramientas, tiene una nueva set de problemas y tiene que perder un montón de tiempo en descubrir esos problemas. Bueno, y que no se puede interactuar con cosas de Android. Bueno, tuve un ejemplo. Ah, y bueno, y que estás encerrado. Estás completamente encerrado en tu pequeño mundo. O sea, si vas a usarlo solo para algo muy específico que sabes que estás encerrado, buenísimo. Si no aprendes Java. ¿Tiene acceso a la red o algo? Tiene acceso a la red, pero es como que estás bricheado. ¿Puedes hacer un request para afuera? Sí. No sé cómo funciona el tema de los permisos. La verdad que habría que ver, no lo estudié lo suficiente eso. Sí salí, sí probé a hacer un request. Me tiró, me volvió un JSON, listo. Ya estaba perfecto. Puedo interactuar con JSON, bárbaro. Pero no sé hasta qué. O sea, puedo usar URLI, puedo usar request. Lo que pasa es que tendría que empaquetar request para Kiwi. Pero sí, se puede. Creo que estamos... ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿En el teléfono corre? ¿Kista se lo está compilando? ¿Qué es el software? ¿En la PM de hecho? ¿Es el target o objeto? Compila Python para que corra sobre la SDK y la NDI de Android. La NDK de Android. O sea, te genera un Python que sabe, que en vez de hablar para afuera kernel, habla para afuera kernel de Android, digamos. Corre sobre la, supongo que correa tipo NDI. O sea, corre tipo NDI, estoy casi seguro. Por eso es que es medio complicado el tema de salir para afuera, porque estás completamente en una cajita ahí metido y no podés interactuar. Sí. Sí. A ver, yo probé cámara, internet y nada más. Y bueno, todo lo que es escribir archivos a disco, leer, etc. En la página de Kiwi está descripto todas las interfaces que podés usar. No sé si podés usar GPS, no creo. Sinceramente no creo. Porque estás en una cajita y bla. ¿Más preguntas? Después no quiero bajar acá y tener cuatro personas alrededor haciéndome las preguntas que a todos los demás le hubieran servido. ¿Seguro? No voy a aceptar preguntas acá abajo. Así que, ¿qué quiere hacer? ¿Nadie? Bueno. ¿Preguntas? Bueno, un aplauso por favor. No, muchas gracias. Antes de que se vayan, quería anunciar la charla que se iba a dar en el Aula B a las 14 horas de Ready Good Login por Matthew Wilson. Se cambió por OpenRG. Lo va a dar Roberto Cardoso. La del hoy no me tomamos.